Los rumores son ciertos, Oasis ha confirmado su regreso a México el próximo 12 de septiembre de 2025 en el estadio GNP Seguros. Tras los problemas en la venta de boletos en Inglaterra, la banda abrirá una preventa especial para sus verdaderos fans y en México no será la excepción. La preventa comenzará el 3 de octubre, así que anota estos pasos para asegurarte tu lugar con el código. Número 1. Ingresa a cualquier red social oficial de Oasis. Número 2. Haz clic en el enlace proporcionado. 3. Registra tu correo para recibir el código. 4. Completa tus datos personales. Número 5. Responde las preguntas que se te indican. Y 6. ¡Listo! Solo falta esperar que seas el afortunado seleccionado por el equipo de Oasis. Recuerda, el código solo te permitirá comprar hasta 4 boletos por persona. ¿Ya te registraste?